No te voy a comprar un año porque tiene nivel 5, no te da la vida para comprar personajes. Están arriba. Me he echado a la pistola, he roto la isla. Que no estamos en ranked, Javi, que aquí es aleatorio. Están en la bañera. ¿Sabes quién? Mira el no, Jota. Sí, sí. ¡Ay, que no le he visto! Ay, qué guapo este, ¿no? Podés mirar de lado, Jota, en las paredes. A la derecha, a la puerta.